qué onda raza bueno la tienda misteriosa acaba de llegar a nuestra región y tenemos la posibilidad de obtener hasta el 90% de descuento gente ahora vamos a ver si es que podemos conseguir el 90% probamos la suerte a ver a ver 5 4 3 2 1 y le damos a obtener a ver vamos a ver 74 rayos bueno ok y vamos a ver los suculentos premios bueno en la tienda tenemos lo siguiente el paquete del otro de la muerte ok el paquete del en enojado interesante el emote mochilas o rayos del tenis interesante el tenis exclusivo gente tenemos la pared luz tenemos la cajita de la casa no vas que a sólo 6 diamantes la caja gente está regalado ok la pared luz interesante ahora vamos a cambiar en el femenino tenemos los siguientes ok aspectos paquete de la red en mar ser gángster una caja de muerte nueva o antigua gente bien está interesante cuerpo franca este cajas de armas caja de armas pues bueno mente así está más o menos el nuevo evento web donde puedes obtener suculentos premios algunos premios exclusivos con unos cuantos diamantes dependiendo de la suerte si te toca el 90% ganado pues básicamente que tengas suerte y que te consigas todo lo que desees sin más que decir nos vemos hasta la próxima al amor